Música Ok, quiero hablar bajo el tema que han puesto ustedes, digan conmigo, hombres influyentes Ahora, lo que quiero hacer aquí, yo tengo 63 años, ¿cuántos están más o menos por ahí? Levante la mano, ok, muy poquitos, la mayoría están por debajo de nosotros así que nos tienen que pedir la bendición entonces con 63 años, el pastor de ustedes es muy joven todavía, no ha llegado a esa edad con 63 años se van aprendiendo una que otra cosilla en la vida y yo quiero abrir mi corazón hoy y poner algo allí en el depósito de su mente y de su alma para que usted piense quiero abrir con un salmo, salmo 90, versículo 12 salmo 90, versículo 12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría ¿cuántos conocían ese pasaje? ¿cuántos no lo conocían? es la primera vez que lo ven, levante la mano maravilloso, gran número de ustedes vuelva y léalo, a ver, léalo en voz alta, un, dos, tres, léalo hay muchas versiones de la Biblia y otras lo dicen de otra manera enséñanos cuán breve es la vida para que nos llenemos de sabiduría y cosas similares pero básicamente es esto enséñame a vivir y a entender que esto es muy breve de forma tal que yo viva el poco tiempo que voy a estar aquí en la tierra comparado con la eternidad es muy poco de una forma productiva de una forma sabia hay cosas que se pierden y se recuperan ¿correcto? de pronto se te pierde una botella con agua y la recuperaste se te perdió la cartera, la recuperaste perdiste plata, la recuperaste pero el tiempo una vez que se va ya no regresa lo que quiere decir eso aquí veo gente jovencita ahí, jóvenes hombres jóvenes y hombres maduros acá también lo importante con esto es lo siguiente si usted y yo no hacemos un manejo sabio correcto del tiempo que tengamos asignados para estar aquí en esta tierra no vamos a disfrutar la vida al máximo y la gente que está con nosotros tampoco lo va a disfrutar y tiempo perdido es tiempo perdido lo que no se haga hoy capaz que mañana no se pueda hacer cuando uno llega a la edad que yo tengo 63 años uno descubre que hay cosas que ya uno no puede hacer enséñame de tal manera a contar mis días que le traiga al corazón sabiduría toca a tu vecino y dile necesitamos vamos dígale necesitamos aprender a vivir muy bien entonces podríamos hablar de en esta tarde de todos los grandes hombres de la biblia y del mundo que han sido hombres que han sido hombres influyentes pero yo no voy a hablar de eso no te voy a hablar de Moisés no te voy a hablar de José ni de Josué ni de Caleb no te voy a hablar de David no te voy a hablar de ninguno de ellos tampoco quiero dedicar el tiempo para hablarte de los grandes en el mundo los que han logrado grandes cosas los grandes pensadores los Einstein los Gates y cada cual que tú y yo podamos recordar y hablar de ellos porque pudiéramos traer sus biografías y ver como empezaron de la nada muchos de ellos Steve Jobs para crear el monstruo llamado Apple y Gates para crear Microsoft y el otro y aquel y hablar de los grandes artistas así de los grandes científicos y de los descubridores de la medicina y traer datos interesantes e irnos a la biblia y recordar las historias maravillosas de Moisés y como como dividió el mar y como influyó a Faraón y como aquel influyó al otro y seríamos y podremos dar una cátedra de todo eso y está bien oígame está bien si lo hacemos pero mientras yo oraba y preparaba esto que es tan calientito como lo terminé ahorita o sea lo acabo de terminar esto yo no lo he predicado en ningún otro lugar aquí por primera vez oraba el Señor y entendí que no era por ahí que me tenía que meter entonces ¿de qué hombres influyentes vamos a hablar en esta tarde? de nosotros de nosotros porque fíjate muchas veces a ver aquí hay un fenómeno y yo espero que aquí se vaya superando con el tiempo pero esto es un fenómeno que suena realidad en muchas iglesias del mundo la gente no lee la bendita biblia la gente no lee la biblia mírame acá con honestidad calzón quitado de hombre a hombre no me contestes levantando tu mano no me contestes con nada pero yo te voy a hacer una pregunta y yo quiero que tú me mires cuando yo te la estoy haciendo ¿cuánta biblia tú lees? es importante saber de todo capaz que si pregunto de esta moto no, ya tiene un motor así tiene tantos cabos está bárbaro, ¿viste? pero ¿cuánta biblia nosotros leemos? y no solamente leerla estudiarla memorizarla ponerla en práctica querido no nos conformemos con solamente venir aquí al auditorio y dar cuatro palmadas y sacar un billete del bolsillo y ponerlo en la canasta e irnos a la casa esto no es cuestión de ganarse la salvación ¿cuántos somos salvos ya? y no nos costó a nosotros ¿qué? un carrizo nos costó ahora a Dios le costó todo lo que tenía pero entonces yo dije no, vamos a hablar vamos a hablar de nosotros o sea tú y yo como hombres influyentes y una pregunta muy puntual sería esta mírame ¿cómo tú como yo voy a influenciar ¿cuántos estamos casados aquí? a mi esposa a mis hijos ¿cuántos tenemos nietos? a mis nietos ¿cuántos tienen mis nietos? no hemos llegado a ese nivel ¿cómo vamos a influenciar a nuestra familia extendida? ¿cómo vamos a influenciar a nuestros amigos? a nuestra iglesia a nuestra ciudad a nuestra nación a nuestro hemisferio a nuestro mundo ¿cómo lo vamos a influenciar? y al preguntarnos esas cosas tenemos que entender otro aspecto de este análisis no todos lo van a hacer de la misma manera ¿no se han dado cuenta ustedes que no a todos nos tocó hacer lo mismo? por lo regular es uno solo el que tiene el micrófono y el resto ¿dónde están? ¿dónde están? sentados allí escuchando al que tiene el micrófono en la mano si todos a la vez tuviéramos el micrófono en la mano y estuviéramos acá en la plataforma ¿quién estaría allá? nadie no habría nadie entonces si influenciar al mundo es que todos hagamos lo mismo estamos perdidos porque no todos podemos hacer lo mismo hay otra cosa que hay que entender desde el principio y es esta el hecho de que vayamos a influenciar no puede estar pasado por el filtro de que todo el mundo va a ser igualmente grande ¿cuántos Einsteins han nacido? ¿cuántos Gates? ¿cuántos Jobs? ¿cuántos Newton? ¿cuántos Mozart? ¿cuántos Beethoven? ¿cuántos Chaplin? ¿cuántos Michael Jackson? cuando yo cuente hasta tres dime tu nombre un, dos, tres ¿cuántos hay de ti? ¿hay un solo Iván Delgado? podrán haber miles pero él es único tú eres único es decir que la forma en que tú y yo vamos a influenciar a nuestra esposa nuestros hijos nuestros nietos nuestra familia nuestro entorno nuestros amigos nuestra ciudad todo eso que he mencionado es única tú tienes que hacer grandes cosas de acuerdo al parámetro de los hombres para ser un hombre de influencia capaz que lo único que la vida te permita sea influenciar a cinco personas en toda tu vida pero si tú lo haces bien si tú lo haces como leí aquí al hermano recientemente si lo haces con valentía y lo haces con amor cuando tú termines tu asignación aquí en la tierra y partas a la eternidad esas cinco personas que tú influenciaste que van a hablar de ti que van a decir de ti si fuiste para ellos padre papá me bendijo me transformó ese esposo que yo tenía cambió mi vida ese era el abuelo mío ese era mi compañero de trabajo tal vez nadie más después de esos cinco conozca tu nombre hello no te sientas triste por eso capaz que no te manden a hacer una placa nunca capaz que nunca le pongan el nombre a una de las calles de Barranquilla el nombre es tuyo capaz que cinco años después que tú partas de la tierra y te entierren solamente esas cinco personas te recuerden pero que importa fuiste efectivo y fuiste eficaz y fuiste exitoso y fuiste la respuesta de Dios para alguien el problema de la mayor parte de los hombres a los cuales yo les ministro en el mundo es que siempre se están comparando con alguien y todo el mundo quiere ser más grande que el otro dejemos esa vaina ya que esto no es una competencia a ver cuál es el más grande debe ser el deseo de nuestro corazón no ser el más grande sino ser efectivo en lo que estamos haciendo ser influyentes y otra buena pregunta que yo añado aquí en esto breve pero al punto yo me la echo constantemente yo me la hago constantemente hágasela conmigo es esta diga conmigo ¿cómo seré recordado? si yo le preguntara ahora acá si hiciéramos un taller aquí de integración y de participación grupal y yo le preguntara a cualquiera de ustedes ¿cómo tú vas a ser recordado? aunque no conteste nadie ahora pero si te lo pregunto contéstatelo en tu mente ¿cómo tú vas a ser recordado? ¿te has preguntado eso en algún momento? ¿qué se va a decir de ti cuando ya no estés? son preguntas válidas que hay que hacérselas en el evangelio y hay que hacérselas a los hombres porque a nosotros se nos entregó lo que voy a decir ahora es de una magnitud poderosísima yo espero que tú seas capaz de recibirlo a nosotros se nos entregó el control del universo trata de manejar eso si es que alcanzas ¿sabes por qué yo lo creo? porque Dios nos hizo su imagen y semejanza nosotros somos la imagen y semejanza de Dios en la tierra y la tierra es parte del universo tú no eres cualquier cosa toca a tu vecino y dile wow qué privilegio estar a tu lado ¿estamos? entonces acompáñeme porque tengo acá cinco cositas que decirles son cinco nada más cinco acompáñeme mi cuarto libro se titula frases de un loco entonces yo escribo muchas frases ninguna de las que les voy a dar ahora es mía pero encajaron perfectamente con lo que Dios puso en mi corazón porque me acosté pensando en qué iba a hablar me levanté pensando en qué iba a hablar y apenas hace unas dos horas terminé con esto y sentí la paz del Señor que necesitaba sentir la primera frase oígala si dices la verdad no tendrás que recordar nada eso lo dijo Moody Dwight L. Moody si dices la verdad no tendrás que recordar nada vamos a meter la Biblia Proverbios capítulo 12 verso 17 el hombre bueno es conocido por su veracidad el falso por su engaño y mentira señores vamos a ser honestos uno de los demonios que más persigue a los hombres es la mentira y los hombres se acostumbran a mentir y luego a mentir para cubrir la primera mentira y luego la tercera mentira para cubrir la segunda y la primera y luego la cuarta mentira para cubrir la tercera la segunda y la primera y en algún momento se le va a qué a olvidar cuál fue la mentira que iba a sostener la mentira tal para que la mentira que había dicho anteriormente fuera creída pero siguiendo el consejo de Budi si tú y yo como hombres decimos la verdad no tenemos que recordar de nada porque siempre que abramos la boca ¿qué es lo que vamos a decir? lo mismo la verdad porque hay una sola verdad pues es la verdad pregúntame esta cosa te digo la verdad déjame recordar ¿qué fue lo que yo le dije a este? hey negro a ver acá conmigo acá no hay mujeres pero bueno vi una niña ahí pero no hay más no hay más bueno no vamos a hablar ninguna grosería pero negro ¿cojean los hombres de esa pata o no cojean? si cojean ¿qué es lo más fácil que se le hace un hombre? mentir desde chiquito rompías algo en la casa tu mamá o tu papá te preguntaban ¿qué eran los primeros que tú decías? yo estaba ahí yo ¿y qué eran los segundos que hacíamos? ¿acosar a quién? al hermano que estaba o al hermano fue él él fue mamá fue él fuiste tú desgraciado es raro encontrar un niño que rompa algo en la casa y le digo ¿quién fue? y le digo fui yo mamá yo fui yo fui yo golpeame a mí que fui yo vamos déjeme a mí ¿qué es lo primero que hacemos? seguir las pisadas del primer hombre que vivió en esta tierra que cuando metió la pata hasta acá hasta el cerete y Dios le pregunta negro ¿qué pasó? y dice yo la mujer que me diste yo soy libre o sea yo estoy libre fue esa mujer fue ella yo lo pongo de esta manera no fue así pero yo lo pongo de esta manera entonces va Dios donde la mujer y dice negra ¿qué pasó? y dice a mí me preguntó fue la serpiente viste iba yo donde la serpiente y la serpiente pero ¿qué pasó? serpiente y la serpiente miró para atrás y no había nadie y dice pues fui yo échame la culpa a mí decir la verdad es la marca de los hombres verdaderos yo no vine a perder el tiempo yo vine a batear por el centro di la verdad di la verdad siempre di la verdad siempre y ¿qué tienes que hacer para decir la verdad siempre y que no te duela? portarte bien esto no tiene que ver con salvación ni con conducta ya tú eres salvo aunque metas la pata Dios te llamó y te salvó y está bregando contigo pero estoy hablando de que como hombres tenemos un montón de gente pendiente a nosotros y cuando en la vida se nos presente algo que nos dé la oportunidad de mentir el hombre completo el hombre que es influyente el hombre de Dios es lo suficientemente hombre como para dar la espalda y decir no lo voy a hacer yo quiero preguntarle quiero ser cuidadoso ya que tenemos una señorita acá ¿cuántos de nosotros hombres hemos visto algo y lo hemos deseado tanto que hemos babiado por eso y hemos dicho que bien me sentiría si lo hago y luego que hemos llegado a esa conjetura hemos hecho esto pero no me conviene negro todos pasamos por esa vaina yo no le voy a creer a nadie que no a mi nada me mueve yo soy ina yo soy ina inamovible tú lo que eres es un desgraciado mentiroso porque cualquier cosa nos mueve cualquier cosa nos mueve y el diablo está en todas las esquinas con la ambición con el deseo con la mentira con la sexualidad con lo prohibido desde chiquitico yo aprendí en mi casa porque mi mamá vivía repitiéndome toda la vida lo ajeno no se toca pero madre ¿qué era lo más que le llamaba la atención a uno? lo ajeno ¿sí o no? lo ajeno el tipo está casado tiene una esposa linda en la casa y siempre está mirando para quien? las nalgas de la vecina ¿sí o no? tú tienes tu moto tranquilita y estás lo más contento te pasa una madre esta por el lado y la deseas y la codicias y te das rabia porque hay otro tipo manejándola pero ¿por qué te das rabia? gozate con él déjalo que la maneje tú manejas la ¿cuál sería? yo acá no conozco ¿la qué? una vez acá hay vespas vespas esas la vespita tuya vete la vespita tuya y la italiana esa tranquila vete esa vaina pero te das rabia y la deseas y qué sé yo no aprenda cuando un hombre aprende a celebrar los éxitos de otro está demostrando que es un verdadero hombre los que siempre están criticando y mintiendo y fastidiándole la vida a los que han alcanzado algo ¿qué es lo primero que aprendemos? y hay que decir la verdad tantas cosas que he visto yo a veces en las redes sociales ahí qué sé yo el tipo que se le queda el teléfono en la casa y sale para allá en el carro y cuando se da cuenta ¡ah! porque la esposa lo puede tener o sea negro ¡eh! negro acá entrenó si tu mujer no puede ver lo que hay en tu teléfono la cosa está grave está grave si tu doña un día te pide ¡dame el teléfono! está dañado ¿qué acabas de hacer? y después para tapar esa ¿qué vas a tener que decir? no fue que se me cayó mandó no pero ya tengo una cita para llevarlo a arreglar van tres y por ahí sigue y en diez minutos le dices ¿cuántas mentiras a tu mujer? veinte porque hay cosas en tu teléfono que tú no quieres que ella vea ¡alluya! poder de Dios la verdad cositas para pensar número dos pues son frasecitas un par de frasecitas y nos vamos porque yo aquí tengo que salir a predicar a otro lugar la segunda frase el hombre que es superior permanece erguido al inclinarse sobre el caído ¡alluya! crece al levantar a otros yo la voy a leer de nuevo el hombre que es superior permanece erguido al inclinarse sobre el caído ese es el hombre que crece al levantar a otros al inclinarse para ayudar al caído él sigue erguido porque es que es superior pero su superioridad no le impidió humillarse para levantar al caído el hombre más grande en la historia de la humanidad es Jesucristo el Señor él es el superior de los superiores y no reparó en inclinarse hasta nuestra bajeza y pecaminosidad y levantarnos pero él permaneció siendo superior y se creció en ese acto entonces ¿qué aprendemos de eso? vamos a darle Biblia Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 14 también os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos ¿qué hay que hacer con los vagos? amonestarlos ¿y qué es amonestarlos? vamos pila haga algo mandulete decimos en Puerto Rico gánese la vida debe estar recostado busque trabajo estudie haga algo pinte una pared barra un piso amonestarlo que alentéis a los de poco ánimo lo menos que necesita alguien que esté desanimado es que tú le dejes un palo en la cabeza ¿qué es lo que necesita? que tú lo alientes vamos vamos campeón vamos que tú yo te voy a ayudar vamos vamos dale ánimo al que está desanimado que sostengáis a los débiles nota la secuencia al vago al aragán ¿qué hay que hacer? amonestarlo al ocioso al que no tiene ánimo ¿qué hay que hacer? alentarlo al que está débil ¿qué hay que hacer? sostenerlo porque en algún momento de tu vida y de la mía nosotros hemos sido los débiles y hemos necesitado que alguien nos sostenga porque lo menos que necesita un débil es que alguien lo patee tú sabes el daño que le ha hecho la religión a la humanidad que la religión cuando alguien está débil lo patean este es un desgraciado este es un adultero ok un tipo vamos a ponerle un tipo cometió adulterio adultero es un adultero pues tiene una debilidad en su vida que se llama sexualidad tiene una debilidad adulterio ¿qué necesita ese hombre? que lo alienten que lo levanten que se le por supuesto no le vamos a aplaudir el adultero que bueno que maravilloso sigue lo haciendo no desgraciado metiste la pata metiste la pata ofendiste a Dios ofendiste a tu esposa ofendiste a tus hijos ofendiste a la iglesia ofendiste a tus padres tú ofendiste a medio mundo tú eres un desgraciado pero no importa te vamos a ayudar te vamos a dar la mano vamos a levantarte vamos a caminar contigo y te aseguro que no lo vuelves a hacer y tu esposa te va a dar la oportunidad y tus hijos te siguen queriendo y en la iglesia te seguimos queriendo y vamos que tú eres viste entonces esa persona que acaba de cometer un pecado grande feo aunque todos los pecados son grandes y feos pero un pecado que lastima a muchas personas al ser motivado y alentado y levantado va a tener impulso para seguir caminando porque un adulterio es un error cometido yo quiero ver las manos arriba de los que hemos cometido algún error en la vida tal vez no fue adulterio pero pudo haber sido que la primera de la segunda y la tercera y la cuarta y la quinta y la séptima y la dos millones cuatrocientos ochenta y siete mentira que dijimos la rabia que nos dio el golpe que le dimos a una persona cualquier cosa entonces mira la secuencia del texto repito al ocioso lo amonestamos al de poco ánimo lo alentamos al débil lo sostenemos y somos pacientes para con todo diga conmigo hay que ser paciente toca tu vecino y dile sopórtame negro sopórtame sopórtame dile sopórtame porque yo tú sabes yo a veces a mí a veces me va el bolo sopórtame negro sé paciente conmigo yo no sé todas las cosas ¿cuántos conocemos a alguien que uno le explica las cosas diez veces y no las entiende ¿cuántos conocemos a quien dice? dice Dios mío pero hasta cuándo ¿cómo será la cosa? ¿será que? dale explícasela once veces doce veces hasta que lo entienda y ayúdalo a hacerlo porque hay gente que tiene habilidades innatas pero hay otros que no ven la cuestión o sea tú le dices mira esto se hace de esta manera e intentan pero no pueden porque no todos nacemos con las mismas virtudes o con las mismas necesidades los que somos músicos yo soy músico los que nacimos con ritmo pues podemos marcar una clave desde que éramos bebitos eso es automático para nosotros sabemos lo que es ritmo tenemos música por dentro sabemos si algo está fuera de tono sabemos si algo está muy alto muy bajo pero hay gente que son musicalmente son sordos y mudos ellos no entienden nada ellos están oyendo cualquier cosa y ¿cuántos conocen a alguien así? los que somos inclinados al arte vemos la belleza de una obra de arte y nos maravillamos lloramos y qué sé yo qué y yo te he contado a ti a veces yo he llevado amigos míos a Italia a Firenze a mostrarles el David de Miguel Ángel se los muestro yo llorando y digo ahí está ahí está véanlo es David de Miguel Ángel y yo los miren y dicen sí y el baño ¿dónde está? están viendo el David de Miguel Ángel quieren ir a verse el pirulo andate al baño desgraciado allá está la esquina para que orinas allá entonces uno son mis amigos yo los quiero pero ¿cuántas veces más yo los voy a llevar a un museo para ver una obra de arte famosísima como el David de Miguel? ¿cuántas veces más yo los voy a llevar a Italia conmigo? pero hacemos cualquier otra cosa juntos vamos de picnic vamos a comer salimos de fiesta vamos a un mall que se yo pero de arte no les voy a hablar porque son tapados de arte no saben un carrizo les hablo de fútbol les hablo de fútbol no porque yo no sé nada les hablo de deporte de motos de coches de viste pero de arte no la tercera ¿vamos bien hasta ahora? el presidente Menem en Argentina le preguntaban y decía estamos mal pero vamos bien estamos mal pero vamos bien él se casó con una modelo bien jovencita en algún momento se casó con una modelo era despamparante creo que era de Chile bellísima la mujer que se yo y le preguntaban a ella ¿cómo está la cosa? y dice no estamos en tratamiento decía ella él trata y yo miento tercera frase diga conmigo el primer deber del amor es escuchar eso lo dijo Calvin Kudich el primer deber del amor es escuchar el amor escucha el hombre de Dios escucha Santiago capítulo 1 verso 19 Santiago 1 19 por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para qué oígame hermano que difícil es esa vaina ¿sabes que es difícil? eso ¿cuál es el consejo de Dios? que seamos ¿qué? prontos para ¿cuántos conocemos a alguien con quien no se puede hablar? porque de todo lo que uno le hable el desgraciado sabe más que uno saben de todo no pierden una Jalisco Jalisco no te raje o sea no importa de lo que tú le tires el tipo mira es un F16 si yo lo reparaba en la parte de atrás de mi casa mira que si tal cosa no yo tengo yo me dedico a eso pronto ¿para qué? porque dicen que el que calla permanece en su dicho es decir que el que está oyendo oír es un arte es una ciencia escuchar cuando a mí me toca hablar pues yo hablo cuando a mí no me toca hablar yo no digo nada a mí me han acusado de ser esquizofrénico ¿saben lo que es esquizofrénico? alguien que tiene múltiples personalidades me han acusado de ser esquizofrénico porque yo soy una cosa acá arriba en el en el en el podio en la plataforma y cuando me bajo soy otro es cierto yo tengo múltiples personalidades cuando yo entregue esta cuestión y yo me siento al lado tuyo yo no yo me quedo calladito yo escucho todo uy porque la gente vomita todo lo que tiene por dentro hablando yo llego a una reunión que yo no conozco a nadie y yo me quedo así te cuento un cuento rapidito me invitan en Cali un gran amigo Adalberto Herrera lo digo porque es verdad Adalberto Herrera Iglesia del Nazareno en Cali Colombia una de las iglesias más grandes de los nazarenos en el mundo y que ahora está muy envuelto también con la cuestión del nuevo partido y todo eso gente linda de Dios es mi amigo de muchos años la primera vez que me invitan no me conocía llego yo me invitan a una me invitan a un restaurante italiano porque uno de ellos o él cumplía años que se yo una celebración están todos los doce de él y todo el mundo celebrando mirando oyendo me preguntaban una cosita y yo y todo bien bien lo que si noté es que todos eran calvos todos estaban aterciopelados y ya cuando prediqué de primera eso fue lo primero que lo solté el primer día que prediqué y yo no sé aquí parece que hay una doctrina aquí parece que hay una doctrina en esta iglesia y yo le pido perdón porque yo tengo pelo aquí todo el mundo está pelón con eso abrí pero ya que nos hemos hecho amigos muchos años entonces me confesaron después cuando pasó esa primera fin de semana que ya prediqué y se dieron cuenta quién era el loco que habían invitado me contó el pastor y me contaron ellos que cuando me vieron en esa primera impresión los líderes le dijeron al pastor pastor metimos la pata este tipo ¿quién es este tipo? este tipo no habla este tipo este tipo es raro este tipo no dice nada ¿sabe Dios lo que va a predicar ahí cuando? no le conteste que ese es el diablo y cuando me sueltan el aparatito de este negro y le suelto yo las cuatro pedradas esas quedaron vueltos locos y cuando termine de predicar ya no ya van que se yo casi 20 años yendo allá ya me conoce este es lo que este es lo que pero viste pronto para toca a tu vecino y dile aprende a oír cabezón que debe ser también tardo para hablar negro si no te piden tu opinión el mejor consejo es cual el que se pide si nadie si nadie te pidió tu opinión cállate la boca cállate la boca no hables nada no te no pero esas motos a mi no me gustan porque esas motos y quien te está preguntando si te gustan o no te gustan y porque subieron esa madre ahí sabe el trabajo que pasaron subiendo esa coche eso es de la carne envidioso cállate no te pertenece mírala disfrútala eso es todo lo que tienes que hacer tardos para hablar y tardos para irarse que es ira ese coraje ese veníamos para acá justo que veníamos los tenía aniquelados yo espero que haya sido un tipo porque si era una mujer Dios mío no quiero pensar como la tenía pero si era un tipo los tenía aniquelados de acero inoxidable se metió así en medio yo que no soy yo no estoy manejando está manejando uy pero yo me yo casi que le digo pero ¿cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿nos da ira o no nos da ira? ¿qué le provoca a uno? decirle desgracia tardo para airarse es bueno que manifiestes el coraje pero no podemos vivir una vida de violencia y de coraje en mi teología voy a poner varios ejemplos en mi teología el hombre que le pega a su mujer es un desgraciado sucio hijo del diablo que necesita arrepentirse y merece que dos o tres hombres de la iglesia lo agarren y le den una atunda en una esquina pero pero de patadas y de puños ¿cómo te sientes ahora? no es que yo perdí la cabeza y me aire y le pegué así yo era pastor ahora soy feliz pero cuando yo era pastor yo me agarré a un par de ellos y yo les metí la mano a más de uno yo lo agarré por el pecho y si tú tocas a tu mujer de nuevo yo te voy a arrancar la cabeza y yo no era el papá de la mujer yo era el pastor de ellos dos pero por el pecho así y yo decía este tipo tan flaquito pero no te engañes con los flaquitos y después no pues yo nunca iba solo yo siempre iba como allá yo me llevaba un par de diáconos viste y los amenazaba y decía tú tocas a tu mujer de nuevo por mi madre santísima yo te meto preso yo mismo te voy a denunciar te vamos a meter preso y cuando estés preso allá y te agarren esos animales allá adentro y yo le digo a todo el mundo este tipo le pega a la mujer cuando yo diga él le pega a la mujer vas a regresar a tu casa así lento para airarse me dijeron que le hablara a los hombres yo voy a estar aquí con vainas de compañitos porque eso es así entonces a uno le va claro negro papá a mí me asesinaron a mi hija o sea yo no estoy inventando estas vainas aquí a mí me mataron a mí me asesinaron a mi hija a su novio me la mató con una escopeta me la mataron a mi nena a mi bebé me la mataron y el tipo estaba allí en el hospital en un cuartito donde yo podía llegar y acercarme a él ¿y tú te crees que a mí no me dieron ganas de meterme ese cuarto y romperle el cuello al desgraciado ese? ganas no me faltaron testículos habían para hacerlo y el conocimiento también pero si no hubiera sido por la gracia de Dios en mi vida su misericordia y su amor genuino y porque de verdad porque de verdad se me metió por dentro Dios esa ira que yo tenía ese coraje que yo tenía en ese momento me hubiese vencido no fue que yo no es que yo sea un campeón y yo vencí no yo no vencí nada fue Dios es Dios que merece el reconocimiento pero yo entiendo cómo se siente número cuatro hay mucho que hablar pero yo ya tengo número cuatro es imposible que pierda la esperanza el hombre que recuerda que su ayudador es omnipotente que bárbaro te lo voy a repetir es imposible que pierda la esperanza el hombre que recuerda que su ayudador es omnipotente eso lo dijo Robert South y que dice la Biblia Salmo 121 versículo 1 alzaré mis ojos a los montes y luego pregunta de donde vendrá mi socorro de donde vendrá y se contesta el mismo mi socorro viene de quien del Señor que hizo los cielos y la tierra hombre es imposible es imposible que tú y yo perdamos la esperanza porque tú y yo sabemos que nuestro ayudador es omnipotente es el todopoderoso el todopoderoso estamos en Colombia gloria a Dios cuando tú y yo reconocemos que Él es nuestro ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo con poderosos gigantes por tanto los que me persiguen tropezarán tendrán perpetua confusión que nunca será borrada Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar y tú sabes todo el resto del salmo cuando confiamos en Dios aunque tengamos que enfrentar las cosas más terribles de la vida porque somos hombres de influencia somos hombres de valor somos hombres de bendición sabemos que nuestro Dios no tiene enemigos aprende eso en esta tarde el diablo no es lo contrario de Dios y el diablo no es el enemigo de Dios Dios no tiene enemigos porque para que Él tuviera un contendor o un enemigo alguien tendría que estar en el mismo nivel que Él y no hay un ser creado al nivel de Dios no existe no existe no existe sepa esto con mucha claridad el único ser no creado es Él y esto yo sé que esto es mucho para nuestra mente pero está bien nuestra mente es finita porque como nosotros somos criaturas y vivimos en un universo que fue creado y estamos presos en tiempo y espacio lo nuestro es limitado todo el tiempo el único ser no creado es Él por ende el diablo no es su enemigo el diablo es un idiota que se hizo diablo cuando era un ángel de adoración y de alabanza y todos los sonidos de adoración Él los cargaba y Él producía la adoración en el cielo y se hizo diablo el idiota y lo patearon del cielo y lo tiraron a la tierra y vino a cachavarnos la vida a nosotros también porque nunca falta un desgraciado y ahí apareció el diablo ¿ves? pero Él no tiene Él no es el opositor de Dios no hay tal cosa como el contrincante no Él está diga conmigo en otro nivel no, no digamos lo mejor diga conmigo no hay niveles con Él o sea porque hablar de nivel es limitarlo es posicionarlo y tú no tú no puedes posicionar a Dios en ningún lugar porque si Él lo llena todo en todo entonces ese es tu ayudador hombre mírame ese es tu ayudador Él te va a ayudar con tus finanzas te va a ayudar con tu familia te va a ayudar con tu esposa te va a ayudar con tus hijos Él te va a ayudar con tu empresa te va a ayudar en tu trabajo te va a ayudar en la iglesia Él te va a ayudar cuando entres te va a ayudar cuando salgas te va a ayudar a luchar en la vida te va a ayudar mire son cosas reales yo estoy hablando aquí y hace unas tres horas porque estaba así estudiando haciendo esto mirando para abajo dormí mala noche y se me que se yo que el cuello se me salió del lugar no sé los que experimentaron esa cuestión y los corrientazos y el dolor de cabeza ahora mismo tengo siento como si hubiera un bloque pegado aquí hasta en la cabeza el malestar que yo siento hablándote aquí ahora yo pude haber llamado al pastor y decir mira negro estoy reventado que yo un demonio se me metió por el cuello que se yo que pasó no puedo hablar estoy yo quisiera ahora mismo estar acostado descansando porque la cabeza la tengo que me pesa un quintal pero él pero él es mi ayudador y la fortaleza que yo necesito ahora para hablarte me la está dando él que si cuando termine voy a estar como leña que importa tengo 10 minutos para reponerme porque tengo que ir a otro lugar a predicar yo confío no en mi fuerza confío en las fuerzas de Dios cuando tú caigas Dios te va a levantar cuando esté enfermo Dios te va a sanar cuando no tengas nada Dios te lo va a dar todo cuando tengas problemas con la familia él va a estar allí con tus hijos con tu mujer con todo él siempre está podemos confiar en él que hice yo me vestí me bañé me vestí me arreglé y me vine para acá y aquí estoy y el dolor tiene que tiene dos problemas vino y se tiene que ir amén alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra número 5 y con esto terminamos porque todo tiene ¿cuántos de ustedes les metían a la pachanga? hay un sitio aquí ¿cómo es que se llama el sitio ese? ¿cuántos iban ahí? ¿cuántos iban? levanten la mano mira que estás viendo mira lo que Dios te ha dado mira la crema la crema de Barranquilla está aquí levanten la mano los que se metían a la vaina esa ahí yo fui a mis bailes también yo soy músico yo era músico de una orquesta en Puerto Rico yo estaba de baile en baile dándole la mano lo único que yo no bebía no fumaba y no me metía a droga ni el dedo con pasta de dientes me metí yo nunca o sea yo nunca supe nada de eso nunca bebí nunca fumé nunca me emborraché yo nunca he estado borracho en toda mi vida nunca he estado ebrio nunca usé droga nunca estuve preso yo era un nene bueno de mi casa estudioso amante de la gente aleluya yo me metía a droga yo mataba a la gente yo era un sicario yo no hice nada de eso yo era un pendejito de la casa yo nací para esto que bueno estar en Colombia puedo decir pendejito que si digo eso en Puerto Rico me meten preso no pongan esto en Facebook estoy en Colombia a mi que que me importa hombre estoy con mis amigos estoy con Iván la culpa la tiene el pasor él me dijo dale con todo aquí estoy dándole con todo la quinta y con eso termino paramos si tenemos que parar porque viene otra hora protege tu propia credibilidad eso no es importante uno de los mejores elogios que uno puede recibir que uno puede recibir es el comentario a su favor que dice si él lo dijo puedes contar con ello esa es anónima no le puedo dar crédito a nadie porque es anónima no sé quién la escribió pero el que escribió esto la sacó del parque metió un golazo protege tu propia credibilidad uno de los mejores elogios que uno puede recibir es el comentario a su favor que dice si él lo dijo puedes contar con ello negro yo aprendí de mi papá ¿cuántos tienen a papá vivo todavía? disfrútenlo honrenlo denle gracias a Dios todos los días el viejo mío partió con el señor hace 19 años en el año 2000 partió con el señor a la edad de 89 años don Pablo Hernández Rosa mi señor padre está en el cielo esperándome el viejo allá lo voy a ver del viejo yo aprendí muchas cosas impresionantes en Puerto Rico le decimos viejo al papá no sé cómo ustedes le dirán acá pero es el viejo el viejo y la vieja y del viejo yo aprendí muchas cosas puntualidad fue una de las más impresionantes pero la otra que yo aprendí fue el poder de la palabra de un hombre con mi viejo yo aprendí lo que era que un hombre le diera la mano a otro hombre lo mirara a los ojos y cerraran un negocio de esa manera sin firmar un papel sin nada le doy mi palabra decía el viejo se podía caer el mundo pero él cumplía eso se ha venido perdiendo eso se ha venido diluyendo tanto que muchas veces ni aún en la iglesia encontramos hombres de palabra de honor para nosotros nuestra palabra debe ser nuestro honor porque un hombre sin palabra es un hombre sin honor y un hombre sin honor es menos que nada esa es mía la palabra de un hombre es su honor un hombre sin honor es un hombre sin palabra si no tiene palabra ni tiene honor es menos que nada dinero en el bolsillo es bueno tenerlo pero más importante que tener plata en el bolsillo es tener una mano extendida hace muchos años yo vendí un coche que tenía era un coche deportivo y lo puse en la venta y me llamó un hombre le quiero comprar su coche para mi hijo y yo ok venga y lo ve y lo probó y le gustó y que se yo yo lo vendí en 10 mil dólares en aquel tiempo hace muchos años 10 mil dólares y de cuánto vale 10 mil dólares ok me parece bien me dice el tipo bueno yo puedo venir mañana yo mañana perfecto y vamos al banco y hacemos la transacción y cuánto le tengo que dar de anticipo para asegurar el negocio y que usted no se lo venda a nadie era un americano un gringo me está hablando me gustó el carro listo cuánto le tengo que dar para asegurar yo le extendí la mano yo lo digo y me da hasta sentimiento porque cuando yo hice eso yo estaba yo estaba copiando a mi papá que bueno tener padres de los cuales tú puedas aprender aprende todo lo que puedas de tu padre espiritual él como cualquier otro ser humano va a cometer errores pero su vida de enseñanza su conducta aprende todo lo que puedas de tu padre en este caso de tu padre espiritual pero aprende todo lo que puedas de tu padre terrenal también cuando yo hice eso yo estaba copiando a mi papá yo extendí mi mano el tipo me dio raro me dio la mano también y yo le dije su palabra en mí es más que suficiente usted me lo va a comprar sí yo se lo voy a vender es suyo el carro si ahora cinco minutos después aparece alguien y me da 20 mil dólares por el carro yo le voy a decir que no porque ya yo se lo vendí a usted por 10 mil el tipo se asombró así no gracias y al otro día apareció tempranito yo aparecí con mi carro firmamos la cuestión los 10 mil bols y él se llevó el carro y ahí quedó todo luego vendí la casa de mis padres en Puerto Rico y viene una pareja para comprarla ¿y cuánto es el precio? la casa vale tanto sí, pero hay que hacerle hay que hacerle un evaluo hay que hacerle una tasación no hay problema usted hágala cuando vino la tasación salió 10 mil dólares más por encima de lo que yo le había dicho y el muchacho viene así medio tú sabes mire don Rubén la tasación la cosa yo lo vi así medio cagadito tú sabes medio mire yo le dije ¿en cuánto yo te lo ofrecí? bueno usted dijo en tanto ¿cuánto dice la asatación? 10 mil dólares más ¿en cuánto yo te lo ofrecí? en tanto ¿te di la mano? sí negro eso es lo que te va a costar la casa de verdad que sí eso es lo que te va a costar la casa yo te di mi palabra eso es lo que te va a costar la casa y enseguida a firmar el contrato y se vendió se pudo haber ganado 10 mil pesos más ¿será que mi honor vale 10 mil pesos? dólares ¿será que ¿cuánto vale tu honor? ¿cuánto vale tu palabra? yo cuando les predico a los hombres trato de hacerles entender que su palabra es más poderosa y más valiosa que todo el dinero que usted pueda tener jamás cuando usted le dé la palabra a alguien eso debe ser inamovible o sea que se pueda decir si el pastor Iván lo dijo puedes confiar en eso si tú lo dijiste que todo el mundo diga muchacho ¿quién te prometió eso? el señor Jiménez dale que eso es dinero en el banco dale que está bien pero hay tipos que no cumplen ni años ¿cuántos conocen gente así? son tan desgraciados que ni la madre los quiso cuando los parió en vez de darle el pecho le dio la espalda a los desgraciados eso no cumplen nada mienten de todo son unos vividores unos engañadores unos oportunistas te están hablando y tú sabes que el otro día él le oía a alguien y decía que es mentiroso ese tipo un mentiroso un político mentiroso de eso hay un montón pero qué bueno es que se diga que si lo dijo Rubén Hernández puedes contar con eso mira ¿sabes cómo le decían a mi papá en mi barrio Don Pablo Don Pablo el respeto el honor que mi papá cargaba el respeto que la gente le tenía cuando dice ¿tú eres hijo de Don Pablo? si yo soy bueno ahora si tú eres un charlatán si tu palabra no vale nada si tú eres un títere si tú eres un oportunista aquí no hay nadie así estoy hablando de los hombres que son ¿ves? entonces lo que tú digas se lo pasan por donde no le dan son la gente pero cuando un hombre de verdad habla los demás escuchan y se mueven y obedecen y esos son los hombres influyentes en la casa del Señor Proverbios Proverbios capítulo 16 verso 13 los justos son el contentamiento de los reyes los justos son el contentamiento de los reyes Proverbios 16 13 y estos aman al que habla los rectos levante su mano conmigo y diga conmigo soy un hombre que hablo los rectos y final porque como cantamos ahorita que todo tiene su final nada dura para siempre Héctor Lavó Pérez en tres ocasiones en tres ocasiones o cuatro yo he venido para Colombia para Barranquilla y para Cali y me he encontrado he estado sentado al lado de muchos de estos músicos bueno Héctor Lavó ya se nos fue pero ¿con quién cantaba Héctor Lavó? con Willy Colón ya van cuatro veces o tres veces que me siento al lado de Willy Colón en vuelos viniendo para acá me mira yo lo miro nos saludamos así como los lagartijitos como los hombres nos saludamos él sabe que yo sé quién es él pero yo no lo molesto para pedirle autógrafos ni nada pero yo sé que él no sabe quién soy yo porque si él supiera quién soy yo el negro me pediría un autógrafo también final con lo mismo que empecé enséñanos de tal manera Salmo 90-12 a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría ¿qué tiempo te queda negro? ¿qué tiempo te queda de vida? ¿cuántos años útiles te quedan? ¿qué no has logrado hacer todavía? ¿qué tienes que hacer? organiza tu vida organiza tu tiempo organiza todo la vida es un proceso de crecimiento yo recuerdo la primera vez que yo vine a este ministerio que estaban allá en el otro lado y antes de eso que yo no los conocía estuvieron por otros lados cuando yo llegué estaban allá en el otro lado chiquitito así larguito apretadito mira dónde están ahora y yo sé que él tiene planes ya de aquí a 5 o 10 años dónde va a estar la gente de Dios no sé lo que va a pasar estamos aquí orando al Señor a ver lo que va a pasar ya ellos no saben lo que va a pasar cualquier cosa aquí va a pasar cualquier cosa qué madre que va a pasar cualquier cosa los hombres influyentes saben lo que va a pasar de aquí a 5 o 10 años por lo menos ya tienen trazado una ley yo voy a estar allá de aquí a 5 años vamos a hacer tanto vamos a tener tanto hemos logrado tanto en 10 años contando con el favor de Dios y con la vida y que Dios nos diga nos dé licencia y nos dé bendición y nos dé salud entonces esa es la forma correcta de vivir cuenta tus días trae a tu corazón sabiduría nota que la juventud se va y nos ponemos viejos los hijos ya no están pues se marcharon lejos todo cambia la panza te va a crecer el pelo se te va a caer torombolo se te va a escocotar tú no puedes llegar ojo acá ojo para terminar tú no puedes vivir la vida al garete tú tienes que empezar lo hablaba contigo o no lo hablaba ayer pastor joven que está bajo nuestro cuidado ministerial jovencito tiene 30 y pico de años negro a los 50 años tú tienes que tener ya todo cuadrado en tu vida tu casa propia el dinero para tu retiro tú tienes que tener todo ya listo guardado asegurado para tu familia y para tus muchachos hay gente que llegan a 70, 80 años y no tienen ni en que caerse muertos están esperando yo no sé la pensión estoy esperando la pensión la pensión se la robó un desgraciado hace 20 años y tú no te das cuenta haga bien las cosas invierta cuide su salud diga conmigo un dedo al año no hace daño examínete la próstata todos los años examínese la próstata después de los 35 años dedo arriba dedo abajo dele para acá viva evite el cáncer en la próstata haga exámenes de todo una vez al año examínese del pie a la cabeza haga ejercicio coma bien cuide su dieta invierta plata haga negocios guarde economice pague sus deudas a tiempo no se endeude con las tarjetas de crédito no compre todo lo que ve capaz que alguno ve a esta madre aquí trepa y le va a durar yo quiero una de esas yo quiero una de esas si no la puedes tener ahora no te metas en lío aprenda a comprar en efectivo de contado téngale miedo a las deudas la Biblia enseña que no debáis a nadie nada sino el amar los unos a los otros yo odio las deudas yo aborrezco los préstamos a mi me escriben cartas todo el tiempo mire aprobado le damos tanto dáselo a tu madre desgraciado está aprobado un préstamo andate al infierno yo no quiero préstamos de nadie yo no quiero nada prestado si me lo van a regalar que me lo regalen pero prestado no quiero no quiero plata prestada no quiero deberle nada a nadie tengo 63 años yo estoy en paz estoy tranquilo mañana yo puedo dejar de predicar si me da la gana me puedo retirar ya no me hago más nada y de que voy a vivir del viento no de lo que por años he preparado para mi familia para mi vida con inteligencia con verdad con madurez con sacrificio porque los idiotas que nos critican de que si prosperidad y madre se creen que a nosotros nos regalan las cosas nosotros trabajamos por lo que tenemos usted lleva ahí 50 minutos sentado y yo aquí como un negro con dolor de cabeza trabajando para que usted se goce eso no es entonces ¿dónde están los hombres influyentes de la casa llamada AMI en esta tarde AMI en esta tarde ¡Gracias!